El eje de la exposición es la arquitectura emocional, que a su vez nos remite a una noción de construcción, de arquitectura, y es algo más complejo. En realidad hay que entender arquitectura como un sistema de relaciones espaciales. Es decir, esto no es una arquitectura, esta serpiente forma parte de los planteamientos de Matías de la arquitectura emocional, se llama ataque. La serpiente, también se le llama la serpiente del eco, y de hecho es un manifiesto y es un manifiesto de guerra en contra de otro tipo de manifestaciones artísticas o de planteamientos artísticos. Lo que se pone en juego en todo esto, cuando hablo de la arquitectura emocional, es como un elemento formalmente resuelto a partir de una síntesis geométrica reconfigura el espacio. Es decir, ahí entiende uno la noción de construcción, de arquitectura, y que puede ser un cuadro, puede ser una escultura, puede ser incluso una gráfica. En el proceso de definición de la exposición, yo fui afinando un eje que me pareció como clave para entender a Geritz, y era su participación en la Guerra Fría cultural. Es decir, en todo el proceso de Guerra Fría, que se abrió desde 1948 aproximadamente, y que lo inscribía en una línea de defensa de una cierta modalidad de arte, no representativo, no figurativo y no de mensaje. Frente a esta tesitura de trabajar la Guerra Fría y estar inscrito en esta pugna bipolar, Matías jugó un papel fundamental y en un momento dado me doy cuenta de que no puedo dejar fuera la parte de España, y que en España ya están las raíces de esta conflictiva, de alguna manera claramente señaladas. Logró movilizar, es decir, un ánimo bastante decaído de los artistas de avanzada, obviamente con lenguajes que eran mucho menos aceptados de manera masiva, etc. Y darles un impulso, porque él trabajaba con herramientas como era la exposición y como era la publicación, ya fuera de catálogos, ya fuera de libros, y además siempre estuvo como muy consciente de la prensa. Entonces, producía para la prensa, establecía contacto con la prensa. De manera que la entrada de Matías era, digamos, la entrada de un agitador cultural que se mimetizó con el medio español, de ahí es de donde viene esta cosa como de préstamos formales con Miró y con Ferrant, y a través de Ferrant, también de Calder, esta idea de la escultura la toma muy fuertemente de Ferrant, lo de la línea expresiva, muy expresiva, lo toma de Miró, pero de Ferrant, en combinación con Calder, absorbe esta concepción de la escultura como un elemento móvil, o sea, son esculturas articuladas, esculturas ensamblables, esculturas hechas de fragmentos que se pueden integrar, donde además, incluso Matías llega a la noción de que el usuario del objeto lo pueda transformar, o sea, estructuras transformables.